Presidente, diputadas, diputados, tengo la impresión por la experiencia, por la secuencia de hechos con que venimos haciendo el ejercicio del Parlamento Abierto, que estamos engañándonos y engañando a los que creen y piensan que la Cámara da certezas, da certidumbre de un diálogo democrático, que es capaz de escuchar, que es capaz de atender, de reflexionar y desde esta posición incorporar visiones diferentes, puntos de vista, argumentos, razones que modifiquen, mejoren las propuestas que llevamos al Pleno de la Cámara. Lo que está claro es que el Parlamento Abierto y el mejor ejemplo es el Parlamento Abierto de los fideicomisos, que es una figura, es un instrumento que confirma la incapacidad para poder escuchar, para poder llegar a acuerdos, que se actúa con cinismo, de manera burda, sin la sutileza y la responsabilidad con que debiéramos actuar en la política. Convocar a parlamentos abiertos, en donde no escuchamos, no atendemos, no modificamos, solo tiene un costo político para los diputados y para la Cámara que nos desgasta, como ya ha venido sucediendo. Es un comportamiento que desmoraliza a los invitados que se sienten engañados porque se les abre la puerta, como aquí se ha dicho, se les invita, se les da el micrófono, se les escucha, pero en el fondo solo se les utiliza y se les engaña. Y esto deteriora la imagen y la responsabilidad de la Cámara de Diputados. Por eso creo que aprobar la propuesta, escuchar la propuesta y llenar de argumentos, de calificativos, del gran esfuerzo democrático de convocar a los parlamentos para escuchar a los ciudadanos y a la sociedad es demagogia, es demagogia. Yo, diputado presidente, votaré en contra de la propuesta porque en la medida que no se modifique con responsabilidad el propósito de estas convocatorias, solo estamos engañando a los invitados y generando expectativas que no se van a cumplir. Y repito, el mejor ejemplo es los parlamentos abiertos para los fideicomisos en donde el propio coordinador de la mayoría, Mario Delgado, afirmó que los argumentos que ahí se daban habían logrado impactar y se había decidido reducir el número de fideicomisos a desaparecer. Y finalmente, no solo fueron los 33, después 44 y hoy 109. Me parece que debiéramos reflexionar y yo propongo que si no hay disposición para revisar el presupuesto con un sentido de diálogo, de responsabilidad democrática, no tiene caso que sigamos deteriorando este instrumento de comunicación. Muchas gracias, diputado.